Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy vamos a hablar de una pillada monumental que le hicieron a Mael Lepaven, un francés Master 1 que competía en la categoría de menos 83 kilos, lo pillaron haciendo trampas por suerte de todos los otros competidores y por suerte también del powerlifting, finalmente lo pillaron y lo descalificaron porque ni más ni menos el francés utilizó slingshot y suite de sentadilla en la competición RAU o lo que llamaríamos en la YPF Classic, o sea en la YPF el RAU se llama Classic, Mundial Classic, al francés, pues bueno, en sentadilla utilizó el suite de sentadilla debajo de lo que sería el equipamiento normal y luego en press de banca se ve que utilizó un slingshot debajo de todo el equipamiento, la camiseta y todo, por suerte lo pillaron y lo descalificaron pero la verdad que espectacular, hay unas imágenes que lo están persiguiendo, bueno, la verdad que un esperpento y un espectáculo lo que intentó y que bueno, por suerte no le salió bien, porque la verdad me parece lamentable, o sea, ya me parece de traca total, o sea, bueno, ya no es que tomes sustancias dopantes, no es que te metes equipamiento debajo para intentar mejorar el rendimiento, porque bueno, bien sabéis que el slingshot yo no sé cuántos kilos puede dar, pero tranquilamente seguro que te puede dar 30, 20 o 30 kilos de press de banca, ¿no? Y en sentadilla, ni que no utilice las vendas, el suite, pues probablemente también te puede dar 20 o 30 kilos tranquilamente, entonces, lamentable, ¿no? Que hubiese un levantador que intentase esta trampa. Ya sé que algunos, a lo mejor, si podéis comentar y vais a hacer la broma de que el levantador es francés, ¿no? Bueno, ya sabemos esto porque son nuestros vecinos y les tenemos mucho aprecio, pero la verdad es que os traigo las imágenes, ¿no? De su competición, porque al final él compitió y luego fue descalificado, o sea, hay vídeos donde levantan sentadillas. Es una moral victoria, se ha stood up con esto. Y es un buen... No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.